Música Mañana Sint-Martin lo trata de la reunión de Gisela Reijal en el mes aquí y esta va a estar una reunión interesante para mí que la delegación de Arruba sale para Sint-Martin Parlamentario Reine y herdeya cuenta una únicamente aquí en la ATV y arriba el punto de agenda aquí y luego está va a estar para esta gente paulanda La delegación de Arruba con Sint-Martin para la reunión de IPCO lo trata el arreglo de conflicto con el reino En el mes empezamos a llegar a un buen acuerdo entre el Parlamento pero lamentablemente la banda de Gisela no ejecuta la palabra se creó una situación fastidiosa cuando la banda va a llegar a un acuerdo entre los miembros del Parlamento y el gobierno holandés a desviar y el Parlamento holandés no a llamar para que se tenga que no sea un palabra que me enveje para que se tenga que no sea un palabra que no sea un palabra y no sea un palabra que nos va a estar con nosotros por el bebé de aquí que vamos a estar con nosotros por tener que no sea un palabra importante y a base de acuerdo de me ha pasado con el orden que nos va a reconfirmar no se sigue menos que sea no está aceptable para Aruba De parte aquí, Holanda también es situación completamente otra pero Aruba, que remuestra Holanda que no está ganando democraticamente Un bando puede tener nada pero puede relacionarse con un poco jurídico con un poco posible corte si no tiene caso nos relacionamos pero podemos prevenir que ahora tenemos diferencias de opinión como hay algo de un pleito de manera nuestra pasa en 2014 si no quiere ser si Marta pasa de inger no quiere ser Corsol pasa de inger no quiere ser no quiere tener relación con un mejor partner de una sfera de conflicto que no se prevenir de dos nos tenemos lo que es el estatuto es el terreno de Holanda y el terreno de un país autónomo me quiero confirmar nosotros no hay cambio de estatuto nosotros no hay cambio de estatuto que 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 no hay que la Holanda a violar y para la persona y a gente que nos de una situación de sfera de conflicto y otra cosa con Holanda también está para nada difícil para para esto en chiquito de manera nosotros Corsol, Aruba, San Martín para nosotros por la corte y para la decisión no hay que parar solamente ahora toca punto en principio punto en esencial que está en gran estatuto y no nos tenemos que no nos tenemos que para la brachón para más que 70 años acaban de estatuto que está tarea de reino que está tarea de país autónomo no está por nada no saber autónomo está para sobra el país más 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 la delegación que presenta a San Martín está para arriba en línea y lo presenta a Isaac también durante la reunión nos está para arriba en línea y me quiero no solamente Aruba en preparación nos reunimos con San Martín y Corsol también y también más más un línea con el autónomo más 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 respeta y en caso de conflictos no queremos solamente el país más más grande decidir con la situación que Rolanda decidió un conflicto que es en la parte y decidió si el conflicto se 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 quiere el Parlamento de Corsol dice que se jugando y reafri en el mismo momento y si en la aquí y que se 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 propio acción.